Inspirado por la película Sound of Freedom, el 7 de septiembre del año pasado, 20, 23, tomé la decisión, una decisión muy difícil, pero por medio de mucho discernimiento, inspirado por la lucha contra la trata, me registré como aspirante para candidato independiente para la presidencia de México. El 8 de septiembre me dieron la constancia de aprobación, el 9 de septiembre empezamos a recabar las firmas, nos dieron 120 días para recabar un millón de firmas y nos hicieron todo tipo de trampas. La aplicación no servía, imagínate la democracia de México en una aplicación que no sirve. Entonces, no todos tienen teléfono además en México, solamente podías levantar las firmas por medio de Apple y Android. No todos tienen Apple y Android en México, no todos tienen también actualizado el teléfono. Entonces, una vez que tenías ese teléfono, que es una minoría, tenías que bajar la aplicación y después seguir 11 pasos. La gente no entiende tecnología. En el paso número 3 ya estaban ahí trabados, entonces nunca nos dieron los intentos de registro. Yo creo que logramos más de un millón de firmas, nos las robaron, las firmas desaparecían de pronto. Había una orden de arriba de no dejarme entrar. ¿Por qué? Porque los siete partidos políticos que están en México son los mismos. Todo es lo mismo, es puro pan y circo. Y la gran mayoría absoluta de los mexicanos estamos cansados de los mismos de siempre, que se reparten el poder cada seis años, como mejor les plazca, como si México fuera un pastel. Y se reparten ese poder entre ellos y sus amigos del poder con una impunidad indignante. Entonces ya estamos cansados de los mismos de siempre. Queremos un abordaje diferente en la política, en el gobierno mexicano, alejado de esta especie de monarquía política, donde, repito, los mismos de siempre siguen violando a nuestro país por décadas, sin consecuencia alguna, y ya estamos cansados. Entonces empezamos un movimiento, esto no termina nuestra misión, apenas comienza, apenas comienza. Vamos a hacer un partido político en el 2025. Estamos demostrando que en México no hay democracia, no hay una verdadera democracia, hay mucha corrupción, pero yo no voy a parar, yo voy a seguir, voy a dar mi vida, voy a seguir en esta ruta, por la libertad, por la vida, por la familia, con nuestro lema que es Dios, Padre y familia.